La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que el oro, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal.